Maite, me voy que llego tarde ¡Para! ¡Rafael! ¡Rafael, Rafael! ¡Escóndete! ¡No importa! ¡Escóndete! ¡Mi amor! ¡Que no me vea, que no me vea, que no me vea! ¡Escóndete, mi amor! ¡Qué una era pizza barata que hay acá! Es que tenía mucho hambre y me pedí una ¿Sabés de qué tengo hambre yo? ¿Qué? De vos, quiero comerte toda No, Rafa, no voy Desde que ese libre y sucio llevó a nuestra vida Ya no pasamos tanto tiempo juntos Bueno, Rafa, pero creo que hoy no es el momento Quiero que disfrutemos este momento, ¿sí? No, 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 Rafa, no, no Dale, dejate llevar, dale No, estoy diciendo que no Sí Pero, Rafael Te extrañaba, Maite Ay, Rafa Bueno, Rafa Sí, no me importa nada Te extrañaba mucho Maite, ¿qué es ese ruido? Sí, sí, sí No, no voy a seguir nada ¿Qué es eso? Nada ¿Maite? ¿Qué haces acá? Maite, ¿qué haces este repartidor acá? ¡Maite!